Espero que tú también Conserves los deseos Y amanecer en mis brazos otra vez Pues llego unas ganas locas De tocar tu cuerpo, de besar tu boca Quiero hacerte enviar Una noche detrás de otra Juro que siento en cada momento Que paso a tu lado Se le entiende el tiempo Sobre tus brillas Como si todo el universo Dependiera solo de ti Es que por ti yo puedo ser Mejor de lo que fue ayer Probarte feliz mujer Necesito mucho de ti Es que por ti yo puedo ser Mejor de lo que soñé Tenerte a ti mujer Y bailemos pegadito Pégate despacio Te quiero probar Si a ti tu pelo lazo Báilame lento así Tranquila que aquí nadie nos va a ver Báilame Suéltate Acálamela y tú así yo quiero Acálamela y tú así yo quiero Acálamela y tú así yo quiero Bien pegado como si fuera bolero Bien pegado, mírame, bésame Muélleme el cuello, apretame, mami Hazme lo que tú quieras Que más que estar contigo yo quisiera Pues tengo unas ganas locas De tocar tu cuerpo, de besar tu boca Quiero hacerte mías Una noche detrás de otra Juro que siento que cada momento Que paso a tu lado se detiene el tiempo Sobre tus vellas Conocí todo mi universo Pues tengo unas ganas locas De tocar tu cuerpo, de besar tu boca Quiero hacerte mías Una noche detrás de otra